Good night, el auténtico, el máximo, baby Aunque me acusen de danzar cosas, no te dejo igual Porque si te dejas llevar, quizá otra quiera tu lugar Sabes que tengo pretendiente, pero si estás caliente, negaré Bate cariño de repente, si estás ansiosa de una vez Miraré donde quiero llegar, y ver si tú te dejas llevar Que el culo de la noza te voy por la casa sin salir a casa Lucha conmigo, nada de combo, estoy en la mía, ando, envilando Suelto por la venera, cuando va mandando, quiero cambiar tu día Una aventura dura como la pedía, no te demore, ni te enamore Que Lole me dijo que no hay tiempo para amores Sin ilusiones, no hay decepciones, y yo solo te imagino en todas las posiciones Aú, traviesa, un perro siempre le va a meter el bien y al hueso Como demoledor abajo con tu espeso Y huele a nuevo, como un billete de cierre recién impreso Aunque me puse de las ganosas, no te dejas llevar Quizá otra quiere tu lugar Sabes que tengo pretendiente, pero si estás caliente, negaré Túpate el cariño de repente, si estás ansiosa de una vez Yo ya de donde quiero llegar, pero si tú te dejas llevar Y con una lanaza tumbamos la casa, si salgo a casa Tumba por la casa mujeres, mano arriba, ando con lo que la lanaza busca tumbar la amiga Nos vamos pa' casa, pero casi te activa Tres, dos, uno como cuenta regresiva Y así es que es, hay es que te suelta como aquella vez Que casi te cacho y te viro al revés Esta vez no lo pensé, solo entrégate, imagínate Muchos amaneciendo para lejos irnos Si nos vemos de nuevo, de nuevo repetimos Amaneciendo para lejos irnos Si nos vemos de nuevo, de nuevo repetimos Aunque me acusen de ganar estas cosas No te dejes llevar Porque si te dejas llevar Quizá otra quiere tu lugar Sabes que tengo pretendiente, pero si estás caliente Llegaré Túpate el cariño de repente, si estás ansiosa de una vez Llegaré donde quiero llegar Pero si tú te dejas llevar Y con lo que la lanaza tumbó por la casa Si salgo a casa Se lo diga Esto es el Imperio NASA Musicólogo en Menes Los productores más innovadores del movimiento urbano Cotay, Tiguá, nosotros sí comandamos en la brea Y aquí está el máximo líder El único que comanda en los dos mundos Mi legado habla por mí Todo el amor Todo el amor